Nosotros los que nos guardamos y vivimos en comunión, no como ustedes que son unos cristianitos de mentiras. Barón me está ofendiendo y respete mi doctrina. Si fuera en mi iglesia ya tú tuvieras disciplina, tú eres de los miembros que enamoran toda la danzarina. Oh, falso testimonio, está hablando mentiras. Y tú estás adulterando, usando la prima. Pero usted está pecando, llevando mi vida y después lo ve y que hablando lengua en una tarima. Y tú escuchando la delgadete y el baronima, barón no me venga con mueca ni con pantomima. Una pregunta, la ropa a mí me va a salvar. Y esa pregunta, barón, se va a desusar. Tú sabes que la Biblia habla de la santidad. Pero la paz va primero, no se te vaya a olvidar. Eso lo entendemos, pero tú tienes que orar. Y esa vestimenta tú la tienes que cambiar. Ahora tú te ves bacano con una gorra pa' atrás. Y esa frescura. Oh, te va a descarriar. Tú eres quien está descarriado, escuchando esos raperos. Sigue ahí que te va a quedar chiquito el gadareno. Que tú crees que por tu camisa larga tú vas pa'l cielo. O porque tu esposa usa la falda por el suelo. Tú eres un carnicero, eso es santidad con el señor. Claro, una camisa manga larga en medio del sol. Y tú eres un pecador, mira, vistiendo pegadito. Oye, ahora le llaman pecado si tú andas bonito. Yo soy moderno. Y yo RT. Yo soy cristiano. Cristiano de que usted me está juzgando, dizque, por un poloche. Si tú no te arrepientes, te vas a perder. Yo soy moderno. Y yo RT. Yo soy cristiano. Cristiano de que usted va a salvar, dizque, porque tú eres RT. La Biblia dice por su fruto lo conoce. Mire, varón, mejor vamos a dejar esta conversación. Porque usted ya me está sacando de comunión. Usted lo que tiene es que meterse en ayuno y oración. Porque lamentablemente usted no está en la visión. ¿Qué pasó? Se va a dejar llevar de la emoción. Yo lo que estoy hablando bajo revelación. Busca de Dios pa' que tú no pierdas tu salvación. No te lleves del mundo, tú necesitas liberación. No me hagas eso, varón, no seas tan religioso. Es que en la cara se te ve que lo que era un vanidoso, un mentiroso. Recuerda que mi Dios es celoso. Ya yo me di cuenta que usted es loco, un envidioso. Envidia. Un hombre que ni lee la Biblia. A ti se te ve que ni ora por tu familia. Mira las primeras piedras si estás libre de pecado. Tu novia se va pa'l infierno usando de risado. O sea que lo que salva a la gente lo moño malo. Varón, respete mi doctrina, digo si usted es cristiano. Ahora soy cristiano, mira, yo hasta me río. Verdad se me olvidó que tú lo que eres un impío. Dígame, varón, va a tocar la misma tecla. Tú lo que tienes que arrepentirte es que Jesús ya está a la puerta. Pero yo soy cristiano. Cristiano de la secreta. Wow, varón, usted sí molesta. Porque usted pasó y yo lo saludé como la gente. Y yo de que te vi, dije, ¿y este delincuente? Mire, varón, suélteme en banda y siga su camino. Y en forma de hablar, el señor reprende al enemigo. Mire, mejor déjeme objeto y cállese la boca. Varón, yo te respeto, pero cuidado si me topa. Es que su forma de hablar a mí me sofota. ¿No te gustó como yo, Vito? No. Pues cómprame ropa. Yo soy moderno. Y yo RT. Yo soy cristiano. ¿Cristiano de qué? Usted me está juzgando, di que por un poloche. Si tú no te arrepientes, te va a perder. Yo soy moderno y yo RT. Yo soy cristiano. ¿Cristiano de qué? Usted va a salvar y qué, porque tú eres RT. La Biblia dice, por su fruto lo conoceré. Varón, ¿usted es católico o de los mormones? Varón, tranquilo, que Dios conoce los corazones. Tú me gustas, pero de verdad no me das testimonio. No te dejes llevar y reprende ese demonio. Ah, verdad, que tú no tienes autoridad. Déjame orar para reprender el espíritu del más allá. No, varón, no seas como los fariseos. No, dejemos esto aquí, porque esto se está poniendo feo. La salvación individual y esta vida es mía. Y pa' que no haya problema, mejor hablamos otro día. Adiós, varón, adiós, siga su camino ya. No quiero más hablar con usted, porque usted me está sacando de comunión. Ok.